Yo estoy en Cartagena todavía, Isabela ya está en su camino a Miami en barco Pero bueno, hoy voy a ir a bucear, nunca en mi vida he buceado, así que va a estar algo increíble Mi papá, cabe mencionar que él si de pequeño fue bus y todo eso, me ha contado el padre que es estar allá abajo Y tenía muchas ganas, conseguí esta gran oportunidad y pues muchísimas gracias mundo joven Tú muy bien sabes que sin ti nada de esto sería posible, así que vamos a echar desayuno Y de ahí ya pues a las instalaciones, a la oficina donde nos van a llevar a lancha y todo eso va a estar padre Pues el desayuno fue un total falle, pensaba parar en un restaurante que estaba cerrado Porque aunque no lo crean son las seis y media de la mañana Entonces paseo un super que queda de camino a la oficina y compre pan y café Con eso basta, sigamos caminando a la oficina ¡Gracias! 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 Ya nos dieron nuestro equipo, ya estamos en este pequeño paraíso que está hermoso, es verdad, es el lugar Ya nos pusieron el peso, me vieron y le quitaron un peso, yo creo que no quieren que mina demasiado Y listo, creo que nos dijeron que esperábamos acá para ya subirnos al bote y ir a ver qué tal Así que va a estar interesante, pero vean nada más que paraíso Si, como también fui ven, ya nos pasaron a las beninizas ¡ schön, gola! ¡Muy bien, mejor ya arriba! ¡Gracias, a Isaac, ağlosa ser�� jewelry! ¡Gracias! La segunda parte más grande Af capacity de la estampa teórico Mar�� de Perú Enididi Hay que ser años D blossom Y Estamos con una alta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!